Un partido difícil, creo que en lo personal la temperatura de aquí y a la hora del partido que jugamos creo que afectó mucho al equipo y en lo personal a mí porque bueno, no es normal jugar con esa temperatura pero bueno, en el equipo hemos perdido 3-1, empatamos y bueno, por mala suerte un descuido, tuvimos el cuarto gol y perdimos un partido que creo que merecíamos por lo menos empatar Nery, pero si hay que resaltar algo positivo, ¿qué sería lo que resaltarías en el primer tiempo que jugaste eso? No, lo positivo es que estoy jugando minutos después de largo tiempo sin jugar ustedes saben bien que hace más de año que no jugaba dos partidos seguidos, tres partidos seguidos entonces no es fácil, un jugador se lesiona, yo le había dicho, le cuesta recuperar yo que no estaba jugando, lo siento y bueno, debido a eso nuevamente le pido el cambio al entrenador para que meta un jugador que esté con toda la fuerza porque bueno, el partido ya tiene que ganar La posición estratégica de Carlos de los Cobos Voz estar la buena comunidad Leopatritaos